El Marra es un personaje de extremo, que desde pequeño le han gustado los deportes de extremos. Empezó desde muy chica a hacer bicicross, después pasó a hacer patines, después cogió el skate de lleno. Con el skate conoció el longboard, que es velocidad en patineta. Ahora hago bicicleta, surfing, que es como la mamá de todas las modalidades en las tablas. Me llama mucho la atención la adrenalina, como que me hace falta llena, como que me hace falta sentir esa sensación de vacío, los fríos que le llaman, como esa sensación de miedo. Lo más difícil en mi vida, yo digo que cuando uno se accidenta, cuando uno tiene fracturas, en el deporte es como tal, y no verse de pronto tirado en una cama, quieto, sin poder hacer dinero. Limonadas del Marra comenzó hace dos años con un proyecto que yo quería ir a un campeonato mundial de tabla. Cristian empezó con un termo pequeñito, le dijo a un compañero que por qué no se ponían a vender limonadas en los semáforos para hacerse un dinero para un viaje. Más de una vez me lo encontré en la calle, yo vendía productos de belleza, me lo encontré en la calle más de una vez en un semáforo. Mamá quiere tomar limonada. Mamá, ¿a usted no le da pena? Yo, deme que a usted no le dé pena, que es el que la está vendiendo. Bueno, viajamos, estuvimos en el campeonato, surfeamos por allá, corrimos tabla, pasamos increíbles. Ya cuando yo regresé de Perú, como que la gente era como que, hey, hey, ¿qué pasa con la limonada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos temas va a llevar usted dos? ¿Robo y verde? Sí, señora. Listo. Luego me hice a crear una bicicleta eléctrica y mi negocio fue creciendo, fue creciendo poco a poco. Muchas veces venía y mi hija, que se llama Jessica, veníamos y nos poníamos a ayudarle a estripar limones y empezó a sacar así los termos hasta que un día dijo, hey, mamá, venden cereza de un color, cereza del otro. Y yo, rico, ¿por qué no empiezas? Entonces empezó a sacar de acuerdo al color de la cereza. Te voy a ir una cosa. Nada, no más es una belleza de persona. Ella me apoya a mí en mi deporte, me apoya en mi trabajo, me apoya en mi vagancia. Hoy en día me siento súper orgullosa de mi hijo, de verdad que sí, porque como a él no le gustaba una persona ni patrona ni nada, hoy en día él mismo es el que trabaja y tiene varias personas que trabajan con él. Hay limonada cereza bien fría. Tengo cerecita roja. Límonada natural. Regálame una cerecita, yo puedo ver qué tal. Le déjame a mi papá. Me gustaría, como sueño, así como en mi vida, me gustaría de pronto vivir al frente del mar, correr tabla todos los días, levantarme y surfear todas las mañanas. También me gustaría que hubiese más apoyo acá en el longboarding, como que hubiese una carrera mundial acá en Medellín, que hubiese más apoyo. Y con mi empresa me gustaría de pronto llegar a embotellar mis productos, que sea una empresa como más reconocida.